Muchas gracias, buenos días. Encien Raquel, encien Eduardo Maldonado, Carolina Lanza, compañeros en contra principal de Hablecomable, Televisión Digital. Ya ha pasado la crecida de anoche, pero fíjense que cuando venimos estaba baja, pero ya vemos que en este momento está aumentando. Entendemos que en la parte alta del Distrito Central sigue lloviendo y comienza a bajar ya un poco más de agua. Y es donde tenemos que, deben de tener cuidado las autoridades del CODEN y COPECO que deben de supervisar el comportamiento de las quebradas, riachuelos, porque estas correntadas de agua bajan cuando menos se espera. Esta parte donde estamos ubicados, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras, miren, es la parte que prácticamente la quebrada la está quitando ya a la parte de aquí del barrio Los Hucos, como conocemos popularmente. Aquí donde estoy, aquí debería ser el nivel de la caja puente. Por ejemplo, vean que aquí es el nivel de la caja puente y todo esto ya años anteriores y las crecidas de este año pues se ha llevado la tierra. Miren, esta es la caja, esta es la caja de aguas lluvias que está completamente descubierta. Miren que prácticamente casi estamos a un nivel y esto, ahí donde está José, esta parte ya está cediendo, esta parte, todo esto ya está labrado, aquí está cediendo, ya el pavimento se está hundiendo en esta zona y aquí, a unos 15 metros donde estoy ubicado, hay unas casitas que las han construido de madera que se han venido a reubicar ahí, el poblador de esta zona y esto va a peligrar si el invierno sigue con el comportamiento de esta forma. Así es que, esto no es nuevo, pero hay que tenerle mucho cuidado, hay que ponerle mucha atención porque esto puede traer tragedias, traer tragedias, perdón, en los próximos días. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a Marlon Barabona y José José Vera. Retorno a ustedes, buenos días.